Buenas noches. Desde el día uno de este gobierno, nos enfocamos en trabajar en el saneamiento financiero de la administración estatal. Como ustedes saben, el gobierno del Estado estaba sumido en la peor crisis financiera de la historia moderna. Pese a las complicaciones que enfrentamos, en los primeros tres años de mi gobierno logramos pagar adeudos históricos. Y si bien todavía quedaron temas pendientes, también es cierto que se alcanzaron avances muy importantes. Desafortunadamente, el año pasado y en lo que va del actual, nos enfrentamos a la peor crisis sanitaria en los últimos 100 años, el COVID-19, que representó gastos extraordinarios en el sector salud, así como una marcada caída en la recaudación de ingresos a nivel nacional y estatal, derivada de la contracción económica. En Colima, incluso, condonamos algunos impuestos y extendimos el plazo para el pago de otros, para ser lo más solidarios posibles con la gente que se quedó sin empleo, sin ingresos. Efectuamos también el programa de entrega de despensas más grande en la historia, para ayudar a quienes durante meses dejaron de percibir recursos, y dimos créditos a empresas, para que no quebraran y se pudiera sostener el nivel de empleo. Nada de esto había sido presupuestado, porque la pandemia inició en enero de 2020, y el presupuesto del gobierno del Estado se autorizó en noviembre del 19. Estas presiones y otros factores nos llevaron a un escenario de crisis financiera en diciembre del año pasado, pues no contábamos con los recursos para poder cumplir los compromisos de pago de fin de año, principalmente los aguinaldos. Para evitar esta crisis, tuvimos que recurrir a préstamos bancarios denominados de corto plazo, es decir, aquellos que no tienen que ser autorizados por el Congreso del Estado, y que tienen como fundamento la Ley de Disciplina Financiera. Al solicitarlos en diciembre de 2020, el pago de estos créditos tampoco estaba presupuestado para este año 2021, pues como ya comenté, el presupuesto de egresos se autoriza en noviembre, y el crédito se tuvo que solicitar en diciembre. Y hay un ingrediente más. Anteriormente, un gobierno podía heredar al siguiente gobierno los créditos de corto plazo, pero en 2017 cambió la ley y ya está prohibido. Es decir, mientras yo inicié el gobierno recibiendo una deuda de créditos de corto plazo por 638 millones de pesos, a mí, la ley me obliga a no heredar deuda de corto plazo. Por eso, en este mes quedaron pagados al 100% todos los créditos de corto plazo. De esta forma, el siguiente gobierno no recibirá este tipo de deudas que yo sí recibí. Por lo anterior, en los primeros 7 meses del año, se han pagado alrededor de mil millones de pesos de obligaciones de corto plazo, tal y como lo mandata la ley, de los cuales al menos el 50% no se encuentran programados en el presupuesto de egresos de este año. Esto ha generado una enorme presión en las finanzas públicas que hoy deja a la administración estatal prácticamente sin recursos. Con esto, debe quedar claro que con el cumplimiento en los pagos de los créditos de corto plazo hasta este mes, en realidad se están pagando las obligaciones laborales correspondientes a diciembre de 2020. En resumen, trasladamos la crisis financiera de diciembre del año pasado al día de hoy, esperanzados en ganar tiempo para lograr la gestión de los recursos necesarios para salir adelante. Es mi deber informar que no estamos en condiciones financieras para poder pagar la segunda quincena de julio que le corresponde a las y los trabajadores del gobierno del estado, jubilados y pensionados, ni para enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas ni órganos autónomos para el pago de su nómina correspondiente. Sé de las repercusiones que esto genera. Sé que la gente tiene compromisos de pago que no esperan de todo tipo, pero realmente hemos explorado todas y cada una de las opciones posibles. Desgraciadamente, la ley de disciplina financiera nos ahorca a los gobiernos salientes, pues nos obliga a liquidar la totalidad de créditos a corto plazo tres meses antes de concluir el mandato constitucional y no restringe el acceso al mercado de crédito. Por lo anterior, la única manera de poder cumplir con el pago de esta y las siguientes quincenas es si el gobierno federal autoriza recursos extraordinarios para el estado. Quiero informar que estamos en pláticas con las autoridades hacendarias federales desde diciembre del año pasado, mismas que se han intensificado a partir de los primeros días de junio, es decir, después de la jornada electoral, con el fin de obtener recursos extraordinarios. Es importante mencionar también que hemos sido atendidos con diligencia, capacidad técnica y absoluta transparencia, por lo que creemos que pronto habrá una respuesta favorable a nuestros planteamientos. Estoy seguro que la sensibilidad social del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo su solidaridad con los colimenses, será un factor determinante para contar con el apoyo extraordinario que nos permitirá cumplir con las obligaciones laborales con los trabajadores estatales. Doy la cara para explicar esta situación que lamento profundamente. Esta crisis no se deriva ni de malos manejos ni de negligencia del gobierno que encabezo. Es consecuencia de la pandemia, de la baja recaudación fiscal y de las limitantes que nos impone la ley. Desde el día 1 hemos buscado mil y una formas para avanzar en el saneamiento financiero sin dejar de atender a la gente y así lo voy a seguir haciendo hasta el fin de mi gobierno. El próximo martes me reciben en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para seguir gestionando, tocando las puertas y haciendo lo que sea necesario para solucionar esta problemática. Los mantendré informados de forma permanente a partir de hoy de lo que vaya sucediendo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.